Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Bueno, yo ya me voy haciendo la idea de que voy a hacer un rosco en esta. Que no, tranqui, gastos de deshaces, mentalidad de plata. Sube el mendisco. Esa desmute. Esquirol. Escucha. No hablo con esquiroles. No, no, perdona. O sea, has cogido y has buscado una puta ranked y te he puesto, no me has invitado y entonces ya me he tenido que buscar una escuadra. Pero te he dicho, espérate, que Delgao juega la última y ahora entras tú. Ah, es que estaba, es que estaba puteado. Ah, claro, ahora la culpa es mía, ¿no? Sí, sí, la verdad. Llámame esquirol, llámame esquirol, la verdad. La verdad que sí, 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 muy feo, muy feo por mi parte, muy feo. Bueno, luego sin quitarme, no me invitas. Espero que te invito si me dejas ganar. Ha sido... ¿Qué main eres, por cierto, Esti? Dime qué main eres. Sofía. Vota a Sofía. Mentira, mentira, mentira. No, Ela, él juega mucho Ela. No, no, la Ela no la juego nunca. ¿Que no? Que te he visto muchos vídeos. En mi vida, tío, la Ela. Mira, tú no vas a leer la Ela. No seas así. Ela, ¿eh? No, la Ela. Pero tened en cuenta que el eco hace más daño. La mira hace mucho daño. Pero la Ela... Escucha, Edithin, mira. Si te dejas ganar, yo esta partida cojo y la subo a YouTube. Y ganas popularidad. Piénsalo. Un poco de MMR. ¿Qué queda mejor en el próximo vídeo de YouTube? ¿Queda mejor gano a Estite o reviento a Google? Entonces, escúchame. Si me revientas, no subo el vídeo. Si me revientas, no subo el vídeo. Con lo cual, tu popularidad no crece. Pero lo subo él. Yo hago clickbait ahí, lo subo yo, ¿sabes? Pero es que ya has subido alguna vez en plan que me revientas. No tiene sentido. ¿Qué haces en Platina 3? Esa es la pregunta. Bueno, porque estaba pasando un poco la escoba por la casa y me he caído. Bueno, tú, me muteo. Me parto la posta. ¿Qué vais a llevar? Ah, perdón, perdón. Ah, bueno, perdón. ¿Queréis tener mi equipo? Bueno, perdón. Me muevo, tío. Qué chaval. Tío, yo no sé qué piquear. ¿Qué vas a piquear? ¿Qué más te da lo que piques y te vas a reventar? Está bien, es verdad. Nada, me podemos ganar, ¿eh? Nada, nada. Mentalidad de plata. Mentalidad de plata, chaval. A Estite le podemos ganar uno de avantes, tío. Tengo que jugar capital luego, ¿vale? Bueno, y pro league. ¿Exjugador de Movistar Raiders? Hola. No, 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 europea. España league, eh. Voy a monear con la A. Vaya. Ya verá, ya verá. Bueno. La próxima vez me cojo nomás. Mentalidad de plata, ¿eh? Contra Estite. Hostia, amigo, tendríamos que haber hecho la del... En el fondo más ahí. La del Madrid, ¿tú? Ah, en el bridge. Verdad. Bueno, con... Con el ace vale también. Claro. Pero yo tengo la A. Si eso que lo haga el Myro. ¿El qué? Lo puedo hacer yo, si quieres. Yo hago rappel. Bueno. Bueno. Tienes que bridgear... Es que no sé, que te explique Myro, que es el que controla. Digo, eh... Que es el que controla. Tienes que bridgear un poquillo más alto para que el Myro son igual a rappel invertido. Aquí. Y tienen pixel al morito y al sandwich. Está rota la cámara, Delgao. No la busques. Tienes que miedo. Nada, te da miedo. Tú juegas tranquilo. Esta gente no se toma las rankers, en serio. Juega con eso. Tú sí. Hago yo el rapper, el Myro. Ahora, ¿eh? Se está quemando, ¿eh? Se lo he quemado. Dale, dale otra vez, dale otra vez. Que va a estar pendiente de mí. Quema al otro lado. Ya no quema más. Se acabó. Tengo miedo. Tengo mucho miedo. He roto al C4 al vuelo, tío. Está en el bridge justo, ¿eh? Lesión, lesión... Está alcapado. Joder, lesión CCTV. ¿Puedes abrir más alto? No, no, ya no tengo nada para abrir, ¿eh? ¿No? No. Espera, quema. Joder, qué pesadilla. Lesión en pick 2. Pin 4 de wallbang. Pin 4 de wallbang desde fuera. ¿Podéis? Pin 4. Pin 4, voy. Pin 4. Pin 4 wallbang. Pin 4, voy, 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 voy. Pin 4 wallbang. En la puerta wallbang. Pero es que pin 4 estás poniendo al techo, Skyline. Sí. Este que está abajo. Es que no puedo, joder. Claro, digo, al techo. ¿Qué tal? Este es mi muro, ¿no? Luces. Luces, luces. Luces, luces. Esto no pasa en mi canal, macho. Yo creo que esta va a ser mi primera y última vez que vaya a jugar contra gente que juega contra 4 players. Esto es lo mejor, lo mejor es jugar contra gente que sabe. No, por eso digo, pero que es la única oportunidad que voy a tener. Ahora sí, capitán y finca. Yo creo que me queda con 20 balas en el cargador, estaba oriéndolo abajo a tu. Agujero de bala. Hostia, a tu. Agujero de bala ahí. Traba madre, no hay nada que hacer. ¿Él a Sisi? ¿Él a Sisi? Sí. ¿Dónde ves Sisi? ¿El cuadrado de Sisi? Pues ahora mismo no lo sé. Detrás de la mesa, muerto. ¿Muerto? Sí. Está jugando a Tapsel este. Sí. Si me tenéis Pepo o Twitch, abro, ¿eh? No, no puedo ya. Vale, voy yo para abajo. Un Pepo de gas. Vale, aguantad, aguantad. Está quemando, ¿vale? Según abras al loro, que está en el otro. En el que te he marcado, no, en el otro. Ay, fuck. Nos está quemando. Se ha puesto detrás del escudo. F. Ahora pues se les va uno del juego de poderes, coño. Estaba por ahí, lesión. Matao el Sise, ¿eh? Ya. El B, B, B. Como tú quieras, oye. Le tiramos Pepo por abajo y que abran y lo que surja. Y lo que surja. Y lo que surja. Nada, hay que limpiar otra vez. Sí, sí, chavales. Sí, chavales. Sí, sí, igual. Voy a entrar en plan por sitios de random. De limpiar desde abajo. Pero es que son uno menos. Ah, lesión, tío. Lesión es main. Me va a matar. Te lo va a dar, ¿eh? Sí. Lesión está main, ¿eh? Subiendo escaleras también. Ya creo que se ha rendido. Ah, puto SD. Está bajo escaleras. Me timeé mal la piña. Lo quería matar flipándome con la piña, pero no. Sí. Pena que he adentrado más. No sé ahora. Joder. Me han pulseado. ¿Has asaltado a total? Me han pulseado britchando. Me ha asaltado el llave. ¿En CCTV hay alguien? No, estoy yo. ¿What? ¿El gol? Confirmamos que hay uno en CCTV. Se va desmuteando para escucharos. Será posible. Estoy jugando contra Scythe y nada. A ver si. Qué cochino que soy. Qué guarrito que soy. Tú, te lo digo. Escúchame. Te lo voy a decir solo una vez. Te lo voy a decir solo una vez. Como... Bueno. Este me va a callar porque no quiero decir ningún despectivo. Le, 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 el chat. Le, le, el chat. No quiero, no quiero decir ningún despectivo hacia ti. Puta, guarda. Cuidao que han abierto B. Qué bonito de B. Ay, qué bueno. A ver, me voy a un charro aquí. Pero bueno. Ah, vi un drone. Me cago al lado. Ah, vi un drone. Muerta, Iván. Vale. Si, me metí en Shieler, la lleváis. ¿Inside? Cuidao con... Cuidao, cuidao. No, 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 no. Cuidao, cuidao. No, 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 no. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao. Tenemos... Tenemos... Tiempo? Mataste al de... Estéreo, de oficina, David? Sí, 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 sí. Ahí va. Ahí va. Ahí, tío. Vente, David, vente. No te la juegues por ahí solo. Vamos a crisis, ¿cómo va? Creo que va a entrar por el... Por Pitos, porque yo por aquí no le vi. Ah, sí, no, no, está por aquí detrás. No, está en office. Sí. No puedo entrar por esa bridge, ¿eh? Nada, nada, que entry me gusta. Cuanto, cuanto el maestro. No le dispara a la primera. No, no. Está pinchado, ¿vale? Te va a buscar. Te busca, te busca en el marito. Sale del marito, ya, ya. No, no, no. 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 Ah, tío. No te veo, ¿eh? Ah, hay un clip matando a Esti. Ese se va para Twitter, ro. De hecho, es que ese se va para Twitter ahora. Espérate. Oh, grande, grande. ¿Para qué? Coch. Que te desmoteas. Perfecto, perfecto. Caída, ¿has puesto las dos garras? Nunca lo sabré. Están entrando en C3. Están hablando. Qué puto caso. Es que habría que poner una garras aquí, porque les gusta pushar los físicos. Sí, ha puesto las dos garras. Pues... ¿Dónde? No lo sé, pero las he puesto. Eso te va a decir. ¿Dónde has puesto las dos garras, B? En la derecha. ¿Las dos? No, no, pues puta que no lo tiene. Ah, en plan... ¿Iban a morir? ¿Las dos man en pasillo? Lo he puesto para que no puedan quitarlo, vaya. No, vea el David reventando a Platinos 1. Ay, pú. Me ha tapeado tú. ¿Dónde? En pasillo. Mire, clickeando a Office. Lo he hecho para atrás, lo he hecho para atrás. ¿What? Ahí no en pasillo, va. Ah... Entra yo, Gabriel. Ha entrado el Zerman ya, ¿vale? Voy, voy, Mayros. No vaya esto, no vaya esto. No vaya esto. 5 de vida, tío. 5 de vida. 5 de vida. 5 de vida, estamos en la derecha. La en otra, la en otra y lo matan. Ahí va. ¿Qué dices? Me ha matado. ¡Oh, qué lástima! Le han entrado la nueva, mamá. Tenía que haber trolleado con mira. ¿Qué me ha faltado? ¿Qué me ha faltado? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Cuidado, cuidado, en puerta, eyla, cuidado ¿Por dónde están? No lo sé Ahí traen el Twitch Me ha cegado, eh, Jaddy Vale, vale, vale Te digo, te digo, te digo, eh Entra ¿Y me mata a mí? Y me mata a mí Brichear no pueden, ¿no? De momento ¿Te la has cargado, eyla? Sí, sí, sí Vale Pues os digo, con cámaras Ha entrado ya, tío Pero no está en tu vida, ¿eh? Sí, sí, está conmigo, está conmigo Entra, entra, entra En mi, vi, vi, vi ¿Puedo jugar en el C4 vertical? Dime, dime si está quieto Sí, 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 quieto, quieto, quieto Buenísimo Buenísimo ¿Cuál es el Scythe? Brace El Scythe ya no está jugando a pistolita, ¿no? No, no Está jugando a matar, ya Tranqui, tranqui, Davy ¿En Brace? ¿En Brace? Pasarela, pasarela a la Twitch Puede de vida Hay uno en CC Pero vamos, que se encudra ahí Tenemos a uno en B A entrar el del bridge Tumbao Dale, dale Tumbao fuera el bridge Cuidado en ventana Está bien ese rappel Y la no mata aquí conmigo Vale, tengo a dos aquí Y el otro estaba en CC Joder, me mata En rappel, tweets Con Miguel Te la he roto Y me matan Han entrado al sandwich Ah, no, no, no ¿Dónde? Hacen fuente Detrás Miguel Muerta Tiene otra más en la oficina Oficina, 50 vidas Todo es muy solito Todo es muy solito Ahí está, bien Está dentro, está dentro la nomás, eh ¿Tienes uno? Espera, espera ¿Han entrado? Recarga, recarga Recarga, recarga Tranquilo Está en el otro la bomba, ¿vale? Está en luces Luces plantando Plantando en morito Plantando en morito Sí Corre y le cortas Vale, le cortas Ahí está, se va Está en bridge Corre, corre, corre Gáner de posición A lo mejor hasta puedes desplantar Detrás del escudo No, detrás del escudo Ah, lástima Reventa a este Bueno, voy a ver Tengo que jugar con cartas Está complicado Me cago en la leche Joder, ¿lo puedo subir ahí? Eh, el A en CCTV Vale, voy a acercarme Bueno, el Rappel No lo puedo agachar Está encuadrado, ¿vale? No tengo más drones Voy a ir por la puerta Hostia, que no llevamos más bridge No, no, no Yo no le piqué ¿Dónde? Está escondido ahí En CCTV Bueno, vale Necesito que me quitéis La garra de Kai Mmm Mmm ¿Dónde está? ¿De Twitch, a lo mejor? ¿Qué pasa? Cortad la garra de Kai Ahí está Está en cruz ahí A ver arriba si puedes También ¿Cómo que arriesgaba? Detrás me muero uno Ahí No te pones, Mairos Digo, Mairos Cegado Tío, yo Ahí debería de ver Un poquito atrás Es que con esa mira está chumbo Hay uno ya aquí, eh Detrás de morito el Jäger La pega, este tengo juego agachado ¿Está ahí muerto? ¿No? ¿Habéis pata el Jäger? No, no No, no, el Jäger sí que hay detrás de moro Piñas no tenéis para tirarle, ¿verdad? Ni nada de eso Tendrá dos formatos A veces Joder Creo que voy a devolver la del escudo otra vez Puta carta, tío Me he tenido que meter agachado ahí No sé si quieres pronunciar Que conste que estaba jugando con cartas O sea, que estaba jugando con cartas Si no, no había Espera, espera, espera Un momento Que eso os escucho excusas Es posible Espera, ¿sabes qué te digo? Que te voy a poner un tweet ¿Cómo? Tengo un clip estupendo, ¿sabes? ¿Qué clip tienes? Uno de ti diciendo palabras más sonantes ¿Yo? ¿Palabras más sonantes? Si yo solo digo por mi boca Solo sale te quiero Guapo Solo sale cosas bonitas En ningún momento sale nada ofensivo Por favor ¿Estáis viendo que os ha acarreado un irlandés? O sea, ni cuatro españoles podéis Con irlandés Perdona que te diga Pero un irlandés Bebe cerveza todo el año O sea Además pinta, ¿sabes? Pero a mí me lo pone O sea, os ha acarreado un irlandés borracho Pero es que vamos a ver De toda la vida de Dios De toda la vida de Dios Un borracho siempre gana Es una pelea con un borracho Y al borracho no lo tumba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!